Obras en completo estado de abandono y una ciudadanía más que cansada ante esta situación es lo que diariamente vemos en las calles de Asunción y alrededores. Iniciamos un pequeño recorrido y empezamos por las obras de Alcantarillado. En primer lugar visitamos la ciudad de San Lorenzo. La avenida Avelino Martínez, en su intersección con la avenida del Agrónomo, pleno centro de la ciudad, las obras de Alcantarillado se encuentran abandonadas hace más de cuatro meses, según denuncian los vecinos. Hace tres meses este sector. Estos dicen que supuestamente ya está todo. Y ahora están empezando con este, pero nunca termina. Desastre está. Y lleno de cloaca, viene de arriba, no podemos abrir nuestras blindes para poder... Estamos en el baño prácticamente. Todos los vecinos nos quejamos de eso, porque es una vergüenza que tengamos que vivir así. ¿Cuánto tiempo nomás viando la calle todos los días? ¿Le dimos desde temprano? Todos los días para que este sector esté como la gente. ¿Cuánto tiempo tenía que culminar supuestamente estas obras? Hace ratísimo ya. Hace mucho que están trabajando esta gente y nunca, nunca termina. Hace bastante tiempo, especialmente la parte del despido cloacal de la de SAP, que nosotros ya no podemos vivir acá. Es un barrio, posiblemente un barrio castigado, para andar así una de silla de los gobernantes, no sé si de la municipalidad, de los gobernantes de SAP, pero ya es imposible estar así. Y la parte de acá, del nuevo desagüe de cloacal que tenemos, hace casi cuatro meses que están y apenas una cuadra avanzaron. Otro punto preocupante que queda en pleno centro de Asunción. Estamos hablando de la avenida Colón entre Benjamín Constant y Presidente Franco. Los trabajos en esta zona solo serían el fin de semana. Sin embargo, este lunes el lugar seguía sin ser reparado. Además, este punto es bastante transitado porque es el acceso al centro de Asunción por la costanera y también porque todos los buses que llegan al centro pasan por la avenida mencionada.